Hola, soy Jorge Toledo y os hablo desde Ecosistema Urbano. Quería presentaros la nueva aplicación móvil que hemos sacado dentro del marco del proyecto Whatif. Es una aplicación para Android que permite conectar cualquier teléfono con Android con la versión web de Whatif. Y bueno, vamos a verla. Tenemos la pantalla de bienvenida. Y a continuación nos lleva a una pantalla donde tenemos que acceder. Aquí tenemos que meter tres sencillos datos. Que es, por un lado, el servidor donde está alojada en Internet la versión web de Whatif. Vamos a poner la que tenemos nosotros en whatif.es barra demo. A continuación, el usuario con el que nos hayamos registrado previamente en esa versión web. En este caso vamos a poner... Perdón. Sistema y metemos la contraseña. De acuerdo. Accedemos a la aplicación. Y ya estamos en la pantalla de bienvenida. Veréis que la primera vez que accedemos va cargando datos sobre la marcha de forma que hay que tener un poco de paciencia. Luego no ocurrirá. Por ejemplo, podemos ir a ver lo que ya se ha publicado en la aplicación. Tiene un pequeño texto introductorio que lo coge automáticamente de la web. Y accedemos al menú, parecido al que tenemos también en la versión online, en el que podemos ver los mensajes. Aquí se está cargando. Desde el servidor, podemos ver el texto de los mensajes, acceder desde cada uno de ellos a la vista de mensaje con la geolocalización. Podemos volver atrás. Como veis, funciona bastante fluido. Podemos pasar la vista de mapa. Funciona igual que en la versión web. Podemos pinchar en una de las chinchetas para acceder a la ubicación con su fotografía. Y siempre veréis que hay un botón compartir debajo de cada entrada que nos abre el menú contextual de Android y nos permite enviarla a cualquier tipo de servicio para compartirla. Volvemos allá. Tenemos un menú con el que podemos ir a, por ejemplo, a la zona de consulta directamente. Podemos entrar en una vista de fotografías. Las que podemos verlas. Seguidas. Podemos pinchar en una fotografía y nos lleva a su vez de nuevo a la entrada en cuestión. Como veis está todo conectado y siempre con un botón con un movimiento muy rápido atrás-adelante. Para participar, igual que en la web, tenemos dos entradas. Los textos los coge automáticamente también de la versión web. Vamos a introducir una sugerencia, la que sea. Le damos a siguiente. Nos carga las categorías. Como veis, incluso para ser la primera vez que las carga, va bastante fluido. Elegimos una categoría. Podemos elegir varias etiquetas. Introducir otra de ellas. Pasamos a siguiente. Elegimos la ubicación. Si tenemos habilitado el GPS o la detección de ubicación por redes Wi-Fi, nos situará ya en el sitio, pero podemos elegir manualmente la que prefiramos. Pasamos adelante. Podemos adjuntar una fotografía, ya sea de la galería o utilizando la cámara en este mismo momento. Vamos a disparar aquí mismo una foto. Y veréis que la aplicación la recoge automáticamente. Y finalmente aparece el botón de publicar. Inmediatamente la envía y ya la tenemos en la versión online. Podemos darle directamente a verla y aquí veremos ahora mismo la fotografía que hemos hecho. Vamos a compartir, etc. Ahora mismo está recién salida del horno, como decíamos, con lo cual es posible que notéis algunos errores. Que os agradeceríamos que nos enviarais con la mejor descripción que podáis para ir solucionándolos. Eso es todo. Muchas gracias.